Música Gracias. 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 El importe que presenta la empresa Fondurba es de $25.378.897.25. $25.378.897.25. Conducctor A.Eico. Es de $5.378.25. Conductor A.Eico S.A.V.C. ¡Gracias! 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 Ok, no, 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 no. Ok, no. Ok, no, no. Ok, no, no, no. Ok, no, no, no. Ok, no, no. 30.067.128 pesos con 63 centavos. Ok, no, 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 no. Es por 22.400.258 pesos con 25 centavos. 22.400.258 pesos con 25 centavos. La propuesta del Grupo Firme de México es... Y Mariana Rapaz, que es el ADF... Y Mariana Rapaz. 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 El importe del Grupo Firme de México es de $23.499.852.24. $23.499.852.24. El importe de su propuesta es de $19.965.339.85. $19.965.339.85. El importe del Grupo Firme de México es de $18.599. El importe del Grupo Firme de México es de $20.000. El importe del Grupo Firme de México es de $2.000. Gracias. 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 Gracias.